Música Hola Tronos y Hola, soy Chalotronic y les cuento, bueno, hace unos días estuve en una reunión con unos fans que supieron de mi gracias a mi canal de Chalotronic y también al canal de Disney con Chalo resulta de manera tal que estas personas vieron todos mis videos e hicieron contacto con un servidor porque se van a ir a Disney en diciembre de ese 2015 entonces viajaron hasta Mérida, ellos no son de Yucatán, son de Ciudad del Carmen, Campeche y viajaron hasta Mérida para ver ciertos asuntos, entre ellos conocerme, o sea, desde que hicieron contacto conmigo por Facebook me dijeron que tenían la inquietud de conocer a un servidor y pues obviamente les dije que claro que sí, que con todo gusto lo podríamos hacer entonces, este, hace unos días fuimos a un restaurante muy bueno que tiene, que está aquí sobre Paseo de Montejo, que tiene un vikingo que venden unas tiras así de pavo, ya saben, bueno y estuvimos ahí cuatro horas seguidas platicando experiencias, intercambiando tips y varias cosas, varias cuestiones, este, comentarios acerca de mis videos lo cual me gustó muchísimo, les agradezco de verdad Mali Villegas y su esposo Rafael, les agradezco no tienen una idea, o sea, es, es, es muy, bueno todavía es raro que yo encuentre a gente, o que me encuentre gente en la calle que sí me conoce por mi trabajo de guía de turistas pero todavía no, el canal, mi canal, este canal, su canal, no es tan famoso entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber hecho contacto conmigo por haberme invitado, porque aparte de todo me invitaron a cenar muchísimas gracias, este, te repito, Mali, Rafael y un saludo muy especial para Víctor Vico, su hijo que me habló desde, creo que estaba en Toluca, si mal no estoy me habló desde Toluca, lo saludé, me conoció, se emocionó es un pequeño que creo que tiene 9 o 10 años o algo así y ve mis videos, de verdad Vico, muchísimas gracias este, ahí te dejé una notita por allá, espero que te guste y también saludos muy especiales para Camila, para Ángel y para Sandy, que es su mami, que también estuvo con nosotros en esa reunión y pues, si Dios quiere, estaremos viajando a Orlando en un futuro no muy lejano me cayeron muy bien, de verdad, son unas personas muy agradables es siempre grato encontrar gente que tenga algo en común con un servidor en este caso, pues Disney, ok y sobre todo, gracias Camila, porque dijo que me parezco a Nicolas Cage no sé de dónde lo sacó, pero si ella lo dice ha de ser verdad nos tomamos unas fotos, que al final les voy a dejar y una vez más, muchas, muchas gracias por ver los videos tanto de Disney con Chalo como del canal de Chalotronic, ok estoy como pavo real, porque la verdad me gustó mucho esta experiencia y pues espero que se pueda hacer con más fans con más gente que tenga Disney en común así conmigo, así como yo, ok que tenga Disney casi casi tatuado aquí en la piel una vez más, muchísimas gracias Mali, Rafael, Camila, Ángel, Sandy y Vico por estar ahí que les vaya muy bien en su viaje y yo me despido y les recuerdo que sí me fui a Orlando en días anteriores pero todavía quedan videos pendientes que estamos terminando de editar y quedan muchísimas cosas que vamos a traer al canal va a regresar también Disney con Chalo semanal nada más que no sé si lo vaya a poner los lunes o los vaya yo a cambiar a los miércoles y también queremos regresar en el canal de Chalotronic con el noticiero que todavía está por verse el nombre todavía no me he decidido gracias a todos los que han puesto sus opciones en las preguntas de Facebook y también en Twitter eso es todo lo que les quería decir hoy muchísimas gracias a todos me retiro pero ya saben arredíquenlo con los impuestos sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo nos vemos pronto bye chau y chau y x y Gracias por ver el video.